y bueno 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 bienvenidos a una nueva noche de ragueo ya es la tercera vez que intentamos grabar esto así que vamos a intentar que ya tercera salga vale estamos aquí con el señor nautilus adegari y vamos a ayudar a jungla picando esto esto para picar de cerca y lo recojo y luego mira puedes ayudar a la jungla también a ver si le he pegado que así me lo llevo un blitz no vale pues ya tenemos ya tenemos la partida hecha no tengo el escudo ni nada wow menudo dodge para que aprendas venga vamos vamos jode macho da igual ahí va si es que siempre me tienen que coger a mi coño no la llego ah se ha puesto en medio que super salvada de culo la he hecho ya te digo porque lo hubiese matado pues si la cojo la cojo la cojo la matamos vente 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 ya tengo la carcel vente 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 v Eso es tuyo Es tuyísimo Está tuyido Es tuyísimo Tío, pero que haces Le ha dado un cabezón Lo he visto yo, el cabezón Ayuda, ayuda, ayuda Dale, rush Dale rush, dale rush, pégale básicos Pégale básicos Buena Ya apoyando psicológicamente Puta mumu ladrón No sé la mala de la peli Viene, viene con el turbi Turbi Te va a desgracia la vida Te desgracia la vida Se me quita el pink Lo acabo de poner Joder, puta Que buena Ay, joder, el puto Blitzkran salvador, tío Sí, ten cuidado con el bracito Ya me lo ha tirado, ya me lo ha tirado Tío, el puto Blitzkran salvador Seguro que es el novio, tío El puto Vagafanta del Blitzkran, tío Madre mía, que salvada, eh Sí, la verdad que sí Madre mía Eh, viene Zed, 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 Zed, nos hace pum pum en el culete y hasta luego culete Se ha tirado Flash Vámonos Dios, te salva la vida Vámonos ¿Lo has visto? Sí Qué bonito ha sido Tío, estoy muy fallado hoy, tío Estoy muy bronza, ¿vale? Estoy dando honor a mi nombre Ahora que, ahora que, ahora que, ahora que Ahora que No te escapas No te escapas No No Déjamele esta No tengo manada, no tengo manada Déjame esta Saga ¿Por qué, tío? ¿Qué, por qué, tío? Hijo de puta, el enano, tío Tío, ya, ya Desisto Desisto, no, no Tío, sí Rápame también los putos minions, tío Esto es toda la polla ya Con su puta madre Vamos a matar al tonto este ¿Al salvavidas? Joder Qué mierda, tío Puto Amu Lo voy a joder la puta partida Ya, es que no hay remedio Cuando no hay remedio No hay remedio Se escapaba O sea, no me digas No, te estoy dando el primero Deja de poner el puto charco Coño, deja de ponerlo Pero, ¿qué hace una Morgana sin charco? Pues, no robar Eso es lo que hace Es no robar Que no tengo el cárcel Me lo roba Y se lo lleva ¿Cómo coño le roba? Pero si no he puesto un charco ¿Cómo que no? No he puesto un charco No estaba el charco puesto No tenía mana pa'l charco O sea, no tenía el fe de pa'l charco Mierda Ha sido de espíritu santo No sé, será un algo Una pasiva mía Pasiva de... Sí, la pasiva de robar La pasiva de Morgana No, que pare ya Hostia, quédate en base, tío Base es uno, joder Que te vengas con... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Déjame tranquilo Déjame tranquilo ya No, no, no Joder, le da el puto Amu la vida Ya verás Voy a hacer como si me voy Y lo voy a jugar ¿Qué me compro? ¿Un pick? Un pick ¡Enano, cabrón! Me dirás que no es buena esa cárcel, ¿sabes? ¡Sí! ¡Sí! ¡De voz! ¡Sí! Porque se ha tirado a R Que si no hubiese muerto Por tu charco ¿Qué es esto? Lo quiero ¡Ah! Escudo, 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 escudo Si no, va a dar tiempo Madre mía, ¿por qué te haré caso? Hemos muerto los dos Por tu... 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Mira, Ruz, no me toquen los cojones, ¿eh? Es lo que hay ¿Eh o no, eh? No, ponte el escudo, coño Estabas viendo el Blitzkran Lo estabas viendo Aún así Me hubiese puesto el escudo Hubiese muerto igual Y tú también No, no te hubiese cogido Hubiese vivido Lo hubiésemos matado Vamos a ver El escudo te lo pones Cuando sabes que te va a tirar el gancho Y no lo sabías No lo sabías No teníamos visión de Blitzkran ¿Cómo que no? Lo estaba viendo yo Pero... Bueno, pues que lo veas tú Me parece Que tenías la cámara en el top No, estaban mirando top Y viendo la jugada tuya en minimapa Estaban mirando más para abajo Y no lo he visto ¿Qué no? Cago en la hostia del puto enano Qué asco Luego llora, ¿por qué? Obviamente, por nadie le quiere Yo solo te digo Cuando me dejas las kills Os ragueo y me voy Me quedo a FK ¿Qué dices? No, que te reporto Pues reporta a mí Me da igual No ves que yo soy dueño Amigo de Tryndamere A mí no me hacen daño Los reportes Soy inmune ¿Cómo voy a farmear? Es que no puedo No he tenido tiempo Todos son problemas Y de gustos Ah, bye Ah Rust, por favor Voy a bajar a... Voy... Deja de reírte Que no me río Me voy a FK Me voy a FK, ¿eh? Que te reporto, tú verás Que me da igual Que me voy a FK Luego cartelito Y no recibes la recompensa Tomar por culo Vete de aquí Escoria Fuera de aquí Eres la lacra del LOL Eres la lacra del LOL Los KS La lacra Le he cogido Le he cogido Se vuelve a escapar Que asco Que asco Que asco de partida ¿Por qué? Todo el mundo con saltos, tío Ya, tío Y un Blitzcrank ¿Pero esto qué es? What the fuck? ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡No! Hijo de tu grandísima madre Que no te mata un Blitzcrank No, pero me asustado Me asusta, joder El charco en la sombra Ya me tiro yo a base, chicos Venga Los quiero, sus amo Ando Que hijo de la gran Desgraciado No, es que Me ha tocado los cojones, eh Ha esperado a que le bajara un toque de vida Para tirarse ahí Y a matarlo, tío Peor que tú Es que no sé para qué le invito Es que no sé para qué le invito, tío Si sé cómo se pone ¿Para qué le invito? No sé, tío Ahí el sucio esperando ¿A qué? Esperando a que yo le dejar un toque de vida Para llevárselo, tío De verdad Es que Hay peor caraña que Que Sarnes, tío El puto Amu de los cojones Qué asco de partida He invitado a mi No lo vuelvo a invitar a esta gente No, no, no Report para todos ¿Ya puede hablar? No, no ha terminado la partida aún ¿De verdad? Ahora sí Vale Lo voy a reportar a todos, tío El Sarnes por hijo de la gran Por cabrón A ti por KS A la Mugu por KS Por cabezón Por enano y por cabrón A todos lo voy a reportar Lacra social Hemos ganado Quédate con lo bueno Es una partida guay Eso es lo que tenéis que decir Sí Y que sigo sin saber Cómo te he robado de lo anterior Ya está Con el charco ¿Con qué me lo vas a robar? Que no estaba el charco No, ya verás que no No, claro La magia Ha sido la magia Así Bueno, va Adiós Adiós Mierda de partida